Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo Bienvenidos nuevamente al canal, hoy os traigo aquí un vídeo de resistencia zombie Podréis ver que tenemos unidades de patrulla de policía de Estados Unidos desplegadas Y también unidades de policía especiales, es decir a los Special Weapon and Tactics Dicho de otro modo, a la SWAT Aquí la tenemos desplegada también con su furgón blindado Que los de aquí se han desplegado aquí en el flanco izquierdo Y los del siguiente furgón se han desplegado en el flanco derecho Podréis ver que tenemos aquí todas las unidades Las unidades de esta patrulla se han puesto al frente para defender como primera línea defensiva Y luego pues en teoría la SWAT tendría que cubrir su retirada Esta línea de soldados que tenemos aquí Nos vamos a la siguiente calle Bueno aquí tenemos dos unidades más de oficiales Y aquí dos patrullas más en las cuales pues están defendiendo esta calle Aquí también tenemos a la SWAT que tenemos aquí dos furgones Que también se han desplegado en el flanco derecho y en la zona central Esta calle es totalmente secundaria pero tenemos unidades para hostigarlos Y si nos vamos al final de la calle A ver si podemos enfocar esto también Tenemos dos patrullas más de policía que están defendiendo también esta zona Nos van a atacar desde... os voy a hacer una línea Desde todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Todo esto son zonas peligrosas y por detrás son zonas seguras Pero nos han obligado a mantener esta posición y a no perder el perímetro Aquí tenemos cuatro patrullas de policía que acaban de llegar Ahora los desplegaré en el mapa para que ocupen sus posiciones defensivas Bueno más bien los tenemos un poquito como apoyo Ahora veremos que hacemos con ellos Y finalmente el plato fuerte Que son los Navy SEAL que nos han enviado el ejército No nos pueden enviar más tropas porque están luchando en más zonas defendiendo el perímetro Así que nos han enviado únicamente Voy a poner pausa porque si no no voy... no se va a escuchar nada Se va a escuchar solo las hílices del helicóptero Y a ver si puedo acercarlo un poquito más Aquí tenemos a los Navy SEAL que ahora los desplegaré en el campo de batalla Tienen que bajar haciendo rappel Así que no hay mucho más que explicar Ahora simplemente tenemos que ver a todas las hordas de zombies Que los tenemos por aquí Que están ya bastante hambrientos Así que hay que tener mucho cuidado He conseguido scriptear todo para que vayan respawneando Así que no os preocupéis que zombies no van a faltar Bueno pues no perdamos más el tiempo Y vamos a comenzar ya esta misión Bueno vamos a darle primero a Start Y enseguida vamos a desplegar ya a nuestras unidades de Navy SEAL Vamos a desplegarlas más o menos por aquí Por ahí estará bien Ya lo estamos haciendo rappel Van bajando de dos en dos a su ritmo Mientras tanto nuestras unidades de policía pues ya están disparando A todas las unidades de zombies que nos están viniendo Aquí tenemos la primera horda Cada cierto tiempo spawnea una nueva horda En cada sector Así que vamos a tener ciertos problemillas Bueno en principio pues están cayendo poco a poco Pero no os preocupéis que mientras más avanza el mapa pues más rápido van a desplegar Creo que voy a echar atrás a esta unidad de policía Porque mirad lo cerca que están llegando los zombies Así que los voy a desplegar por aquí más o menos Aquí tengo un lanzagranadas Que voy a quitarle el tiro A manual Se me ha bajado un piloto Sube piloto Búscate la vida para subir A ver ¿Dónde está el lanzagranadas? Que lo he perdido Bueno aquí Ya tenemos aquí a nuestros Navy SEAL Voy a ponerle a este como unidad uno Y ya está totalmente preparada para desplegar En principio vamos a ponerla más o menos por aquí Un momento pongo pausa Vale ya está Es que me picaba la nariz Vale cuidado con la valla Que si nos recordamos mal En la misión de Resident Evil la valla Pues puede matarnos Así de claro Vale ya tenemos nuestras unidades aquí Lo que voy a hacer en principio Creo es poner a estos como unidad uno Y este como unidad dos La uno tiene fuego automático Dejadme ver A ver Que se me liga esto Vale sí Perfecto Ya está Ahora tenemos aquí la unidad uno La dos que dispare un poco por allí Un poco de soporte Por aquí ya nos están entrando bastante rápido Por el flanco izquierdo pues en principio estamos haciéndolo muy bien Están resistiendo nuestras unidades de SWAT sin ningún problema Mirad algunos que se suben a las paredes Vale bien Esto va a empezar a ir un poquito más lagado Porque mientras más tiempo pasa Lo dicho Aparecen más y más unidades de zombies Así que vamos a tener Un cierto retraso de FPS Así que Lo siento mucho Pero tampoco va tan mal Tranquilos Casi se nos acerca ese por detrás Vamos a poner aquí Una C4 Bueno una dinamita más bien O creo que es C4 Sí es C4 Vale pon la C4 ahí Y retírate Vente por aquí Vamos Corre Vale bien Que van llegando más y más Así que necesitamos la C4 urgentemente Vale perfecto Ahí han reventado Matamos a los del frente Flanco izquierdo pues está cayendo un poquito Vamos a tener que desplegar ya Las unidades de patrullas de policía Veis que ya va un poquito más ralentizado Es por lo que os acabo de decir Que Vamos a desplegarlo ahí Oh Ese ha caído Vale Necesitamos a las unidades de De Navy SEAL aquí Apoyando aquí Vamos allá También hemos llevado las patrullas de policía Que están ya desplegándose hasta allí Estos que quedan 4 Voy a ponerlos Aquí Vale bien Hemos traído muchísimas unidades Yo creo que con Las unidades de Navy SEAL basta Vamos a ponerlos de policía Por aquí Una zona central Y estos Vamos a ponerlos Aquí Flanco derecho Mientras tanto los Navy SEAL de momento Si 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 son necesarios Totalmente necesarios De hecho Mirad están cayendo ya unidades de nuestro SWAT Vamos a ver Vamos a ver si puedes ponerte bien Amigo mío Estás disparando en una posición Muy mala Para la columna Vale Ponte aquí mejor Ahí Ahí vas a estar mucho mejor Te lo digo yo Vamos a quitar esto Vale También está disparando nuestro UH-60 Dándonos fuego de apoyo Con la minigun Creo que está matando a los que vienen por aquí Y espero que mate también a los que Están intentando entrar Vale Necesitamos ya Aquí Al lanzagranadas Si Claro que lo necesitamos Nos están entrando los zombies Vale bien Voy a desplegar a estas unidades Que están demasiado juntas Vamos a ponerlos por aquí Y este Que no sé a quien está disparando Que se ponga aquí Vale Perfecto Flanco derecho ¿Qué tal va? Parece que no tienen ningún problema Y eso que son Dos, cuatro, seis unidades de SWAT Nada más Y no están teniendo ningún problema En matar a todos los zombies Que llegan por el flanco derecho Aquí detrás Pues esto Solo llega a la escopeta La pistola tiene un rango de alcance Bastante corto Así que No creo que llegue tan lejos Aquí podéis ver que hasta Con unidades de Navy SEAL Aquí Defendiendo Nos está Nos está siendo muy complicado Ya nos han matado A muchísimas unidades Vale Más atrás 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 Vamos Ponte detrás Tú también Vale Perfecto En principio Vamos a hacer una línea Porque si os pegáis tanto Pues Va a ser menos eficaz Perfecto Vamos a ponerlos así Este aquí Y este aquí Vale bien Ahí está muy bien También tenemos la policía aquí Que hemos puesto muchísimas unidades Por esta zona Vamos a desplegarlos Ahora sí que están llegando zombies Ahora sí que vamos a tener muchos problemas Mirad Han pasado ya la línea de la policía Así que Los de detrás llegan frescos prácticamente Así que Va a ser muy complicado Y el flanco Bueno El centro Centro izquierda Pues está Teniendo muchos problemas Esta policía va a caer ya Sí Están cayendo Vamos a echarlos un poquito más Para atrás ¿Qué tal va el flanco Central derecho? Bueno Ahí va Más o menos Pues vamos a ponerlos de aquí Acaba de caer otro policía Los policías Vamos a replegarlos ya Vamos para atrás Iros para atrás ya Mira que chulo el policía este Vale Vamos a ver Por aquí vamos Decentemente bien Si nos descuidamos Nos comen Ya os lo digo Nunca mejor dicho Vamos a llevarnos A estos dos policías También Aquí Porque parece que Los vamos a necesitar Un poquito más Que en el otro lado O sea Aquí en el flanco izquierdo Pues están llegando zombies Pero no tantos Se están centrando más En comernos esta zona Que lo están consiguiendo De hecho Vale Hay que retirarse Acaban de comernos Vale Me he puesto histérico Creía que esta era la calle Que Creía que esta calle Era esta Que ya pensaba Que había perdido todo Bueno Esto empieza a ir Un poquito más lagado Mirad el mapa Todas las unidades de zombies Que hay Voy a hacer una vista aérea rápida Para que veáis Por todas las zonas Que nos están entrando Hay muchísimas unidades Vale Vamos a bajar rápido De aquí Y A desplegarnos mejor Porque estamos demasiado juntos Y si nos comen Vamos a tener ciertos problemas Vamos Cuidado Estas son muy fuertes Me he dado cuenta De que estas están llegando Muy Muy cerca De nuestros hombres Vale Perfecto Seguid disparando Por aquí Vais muy bien Como he dicho antes El flanco derecho Está siendo controlado Sin problema Y el Derecho centro El centro derecha Pues Tampoco tenemos tantos problemas En cierto modo Mirad como llegan Las mujeres Ahí hay un niño Vamos a matar al niño Jeje A ver A ver si recarga la escopeta Esta escopeta Tarda muchísimo en recargar Vamos a ver Ese niño no muere Bueno Vamos a Al flanco izquierdo A ver como va Bueno No me puedo quejar Va bastante bien Por aquí están llegando Más zombies ahora Intentan comernos mejor La zona Trasera A ver si Si funciona Pero no No va a funcionar Zombies He desplegado bien A mis hombres Aunque por aquí Vamos a tener Muchos problemas ya Eh Navy shield Vamos a separarlos Voy a poner aquí Unos cuantos Y por aquí Fuego ahí Y otro por ahí Vale muy bien A mi las unidades de policía Me encantan Molan muchísimo Miradlos Que guapos son A ver Tenemos P90s y M4s Pero Tampoco son tan fuertes Para el cañón que tienen En teoría No había fijado Que tenía dos policías ahí Tienen bastante Riesgo de morir En esa zona Vamos a poner este aquí Para que les cubra un poco La espalda Aunque es una insignificante Pistola Que no hace daño Casi Pero bueno Ese tiene frío Ese zombie Vale Vamos a darle un poco de calor A ver Esta zona Mirad todas las unidades Que necesito Para defender Este área Tenemos todo esto Petado de oficiales Y de militares Aquí Ahora sí que vamos a tener problemas Porque se están apelotonando Y van a venir todos de golpe Y las escopetas Y las pistolas Son bastante inútiles Aunque la verdad Es que la SWAT Del zanco derecha Lo está haciendo de lujo Entre cinco O seis Que eran Pues mirad Se han follado A casi todos Fuego Fuego Miren los policías Con sus pistolas Tenemos un par De escopetas también Aquí hay una Y aquí hay otra Están ahí luchando Como pueden Y los zombies Llegan más Y más Y más Y más Y más Es un no parar Yo sinceramente Creo Que una invasión Zombie Si algún día Existiera O algún virus O droga mundial Yo que sé Creo que no tendría éxito Para nada Pero bueno Nunca se sabe Ni tampoco creo Que ocurra Pero vamos Que no creo Que tuviese éxito ¿Moriría mucha gente? Sí Pero no tendría éxito Así que bueno Como para extinguir A la humanidad No lo creo Sí Se nos están acercando Demasiado Esto es muy peligroso Ya Mata al niño Al niño Al niño Uf La tía esa Llega muy cerca De nosotros Hay que tener mucho cuidado Con eso Mira, mira Este viene sin brazos Muere cabrón Ya está Retenido Vamos a poner pausa un momento Y vamos a subirle Un poquito la dificultad Vale Ya le he subido la dificultad Aquí podéis ver Todo el script que he tenido que hacer Que es un huevazo Y Ahora sí Que sí Vamos a tener Muchos más problemas Que antes Ya os lo digo Y también va a ir Mucho más lagado Van a salir zombies Mucho antes A ver Mirad el mapa Si es que se han petado De zombies Todo Vamos a tener Muchos problemas A ver El flanco derecho Nos están llegando Cada vez más cerca Pero Nuestros seis Swats No están teniendo Tanta dificultad Ahora sí que sí Mirad Vamos a petar Esto de granadas Los coches Los coches Los tengo un poco Como Como última esperanza Porque si reviento Un coche Creo una gran explosión Así que Nos puede ser De mucha ayuda Este Navy Seed Lo voy a enviar aquí Junto a este Vamos Estos dos Que se expliquen Por la derecha Vale bien Aquí Aquí Vale muy bien A ver ¿Cómo va esto? Al principio Bastante bien Y estos dos Están mandando A todos los que pasan Por ahí Los van bajando Un poquito La vida Bien Uf Algunos llegan Ya corriendo Sí, sí Llegan corriendo Bastante rápido El helicóptero También está disparando Eso es muy bueno Porque sin el helicóptero Ya os digo yo Que Que habrían llegado Mucho antes Menos mal que el gobierno Nos ha enviado A A un helicóptero Porque si no Lo mal es que No nos han enviado Helicópteros de evacuación Quieren que nos quedemos Aquí sí o sí Aunque muramos Hay que defender Esta posición Por la humanidad Todo el ejército Está luchando En distintas posiciones Vale A ver ¿Cómo va esto? Vale, mirad Aquí ya acaban De romper el perímetro El perímetro Acaba de caer Bastante bien Fuego, fuego Esta zona Ya está cayendo Cada vez se acercan Mucho más A nosotros Y cada policía Que muere Es un punto A su favor Ya hay alguien Menos que puede Defender su posición Por lo tanto Tendremos nosotros Muchos más problemas A ver ¿Cómo va esto? Va bastante bien Supongo Voy a subirle Un poquito más La dificultad Vale Ahora sí que creo Que vamos a morir Ya os lo digo Esta zona Va a caer enseguida Vamos a seguir luchando Hasta el final Hay que luchar Por nuestras vidas Mirad Que chulos Los swats Special weapon And tactics Luchad Como vosotros Bien sabéis A ver Por aquí A la derecha Oh Mirad Acaban de caernos Dos swats Muchos problemas Necesitamos apoyo Ya ahí Vamos Vosotros Tres policías Vale Si se han movido Necesitamos A todas las unidades Aquí Como os he dicho Esto es un poco Secundario Pero Si a la IA Le da por Ir recto A estos nos los comen Son policías Y si estos nos los comen Avanza por aquí Y tenemos la espalda Totalmente vendida Si nos venden la espalda Game over Y mira todas las unidades De zombies Que nos están llegando Y aquí También están llegando Demasiados A ver Por aquí Como vais Vale Decentemente En principio Esta línea de swats Pues está aguantando De lujo Pero No le doy Mucha esperanza Después Y aquí Mirad lo que tienen Que matar Entre 6 Bueno entre 7 Todo esto Así que luchad Luchad Aunque en el fondo Creo que las escopetas Están disparando Mira este policía Si que llega Tiene rango de tiro Mira ya nos llega La mujer esta Fuego Fuego Vamos a ver Mira que chulo El UH-60 A ver Por cierto Me habíais pedido Misiones Parecidas a las de Black Hawk Down Que hice Hice una Una serie de misiones De esa película Que quedó bastante bien Y os gustó bastante Así que haré Una nueva De 13 horas De los soldados secretos Solo dadme tiempo Que ya os la recrearé No os preocupéis Vale a ver Mata este Mata este Que se acerque demasiado Mirad que Cuanto tarda la escopeta En recargar Esto no es normal Al niño Al niño Muy bien Vale A ver Lo que voy a hacer Es poner a estos dos Swats Aquí Bueno tú aquí Y tú Aquí Vale No me han hecho caso Tú aquí Y tú aquí Eso es Perfecto Está llegando demasiado Fuego Fuego aquí Los niños Los niños ¿Cómo va el flanco izquierdo? Vale Sin problema Es la hora De ponerlo En modo legendario Si no muero ahora Es que soy un Jodido Máquina Pero si muero Que es lo más seguro Porque mirad Ya ahora Sí que sí Todos los que vienen Esto ya es prácticamente Imposible para nosotros Así que Vamos a ver Qué ocurre Cada vez llegan Muchos más zombies Muchísimos más Ahora van a spawnear Cada menos tiempo Esa es la dificultad La única dificultad Que puedo cambiar Ahora van a spawnear Muchísimo más rápido Cada horda Mirad Todas las unidades Que ya tenemos aquí Vamos a llevar A los militares Un poco más detrás Es que los Navy Seals Están haciendo Mucho trabajo Mirad aquí Están prácticamente Encima ya Vamos a dejarles A su suerte A ver qué hacen No voy a ayudarles más A ver qué hacen A su suerte Pues lo están haciendo De lujo Qué os voy a decir No están teniendo Tantos problemas Aquí sí que vienen Demasiados zombies Ya Vienen muchísimos Voy a hacer una cosa De la cual Seguramente me arrepientan Que es abrirles Un hueco A los zombies Vamos a ver F1 3 A ver Ya está Vamos a hacer esto Reventamos a los zombies De la zona cercana Pero Les abrimos un hueco Ahora pueden avanzar Así que Vamos a tener Más problemas Que antes Mirad prácticamente Estos ya los han matado Vamos a ayudarles un poco Con lanzagranadas Y que sigan luchando Bueno No está mal Están haciéndolo bastante bien Aquí ya van a caer Ya Os lo digo yo Ahora sí que sí Décima vez que os lo digo Ahora sí que van a caer Pero esta vez Creo que es en serio Esto pasa de largo Si es que si no pasaran de largo Si fueran directamente A por mis hombres Yo os digo que no durarían Nada Mis soldados Pero no Están durando Como unos campeones Todas las calles Están petadas de zombies Esta está petada Esta está petada Esta está petadísima Y esta está ultra petada Y aquí al fondo Están llegando Y entre 6 soldados Se están haciendo todos Estos hay que sacarlos de aquí Mira Acaban de caer Esto voy a sacarlo de aquí Y este también Este que se venga aquí Vale Ahí está bien Pues ahora sí que vamos a empezar a caer Este creo que tiene granadas Vamos a tirar una Por... Ahí Ahí os va Zombies Comeros esa Ole Muy bien Mira este zombie Que se ha quedado en la pared Ahí clavado Vale Nos entran Nos entran Muy bien policía Voy a dar estos dos oficiales aquí Aquí Matad a este Vale bien A pesar de que tenemos Todas estas unidades No va tan lagado Va muy aceptable De hecho Así que no tenemos Ningún problema Pero aún así La escena Mola muchísimo Los policías Los SWAT Los militares Contra todos estos zombies Que nos están llegando Vale El flanco derecho Está cayendo ya Sí Está cayendo bastante Se quedan atascados Entre los coches Y las vallas Vale Por detrás Policías Ah estos los han matado Los han matado ya Los que había enviado Mira la chica esta Acaba de llegar Hay que echarlos más atrás Hay que echarlos atrás ya Atrás 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 Aquí Aquí Vale ahora sí que estamos cayendo Necesito apoyo por aquí Sí Estamos teniendo ciertos problemas ya Vamos a llevar estos aquí Hay que Y este que se venga por aquí Vamos a reventar a los zombies de aquí Fuego ¿El flanco derecho ya ha caído? Oh mierda Sí Sí que ha caído Vale Navy SEAL Al flanco derecho Vale Ahora sí que tenemos muchos problemas Ahora sí que acaba de caer todo Vamos a ver si podemos reventar esto Sí amigos míos Esto acaba de caer El flanco derecho ha caído Están llegando hacia nuestros policías Y eso quiere decir Que nos van a pillar por la espalda Vamos a enviar a lanzagranadas aquí A ver si puedo hacer algo Porque los policías estos No sé si puedan hacer algo Contra todos los zombies Que les van a llegar Bueno tampoco les vienen tantos Pero Mirad Doble escopetazo Además vienen muy despacito Creo que pueden aguantar Vale Los Navy SEAL Sí que no pueden aguantar Hay que sacarlos A ver Hay que sacarlos de aquí Nos replegamos Vamos Para atrás 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 todos Uff Es que ya tenemos zombies por aquí Y nos van a cerrar la calle Bueno Con este vamos a cubrirnos Vamos a traer aquí A los Navy SEAL A todas las unidades restantes Las necesito aquí Vamos Todos aquí Todos aquí Todos los que queden Uff Esos los van a matar Están totalmente rodeados Miradlos Acaban de comerse a todos estos Este policía Sí que está rodeado Toma Tiro en la cabeza Vale Ahora sí que ha caído Todo esto Esto también Solo nos quedan Estas unidades Es cuánto nos queda Un poco de SWAT Y Y los militares Vamos a ponerle a A este A ver si puedo Hacerlo A ver Me ha muerto En lanzagranadas Oh Ha muerto No sé cómo Se lo habrán comido A algún zombie O algo Me imagino Bueno pues aguantad Cuanto podáis Sois nuestra última Línea defensiva A ver cuánto conseguís hacer Mira todas las unidades Que llegan ya Mídate los zombies Que vienen Ahora sí que tenemos problemas Y por la espalda Creo que nos vienen también Fuego Fuego todos El policía está en plan De mierda Y yo aquí con esta pistola Vamos Ponte aquí Ponte aquí Y tú aquí Vamos a abriros Abriros un poco No 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 Vale acabo de recolocar A los Navy Seals Sin querer Estamos totalmente perdidos Ahora sí que sé Vamos luchar Luchar La tía esta Se ha ganado Mi respeto Ha conseguido Un huevo de cosas Esta unidad Llegaba sin ningún problema Hasta nuestros hombres Pues ya solo quedan Los policías Fuego fuego Subiros al coche Iros de aquí Vámonos Vámonos Sube al puto coche Nah Tarde Te han comido a ti también Sí Acaban de comérselo Y ahora sí que sí No me queda Ni una sola unidad Vamos a sacarlo de aquí Ojo ojo Que se me estrella Vámonos Vámonos de aquí Acabamos de perder Esta ciudad Vamos a poner pausa Un momento Para que veáis Todos los zombies Que hay Ahora mismo En la ciudad Mirad esto Mirad esto Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.